Ahora que te tengo a mi lado, he conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida por tenerte solo, solo para mi Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya, lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán, estemos separados tú y yo Te quiero para mi, tan solo para mi No necesito más para vivir Te quiero para mi, tan solo para mi No necesito más para vivir Los titánicos del ritmo Desde el momento que te conocí, cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido fiel Te quiero para mi, tan solo para mi No necesito más para vivir Te quiero para mi, tan solo para mi No necesito más para vivir Te quiero para mi, tan solo para mi Me he llegado a ti Te quiero para mi, tan solo para mi Gracias por ver el video